Érase una vez un niño llamado Pablo que paseaba por el campo con su madre. Pero por un segundo Pablo se separó de su madre. Cuando se dio la vuelta y regresó al camino, su madre ya no estaba. Se había perdido. Estaba solo. ¿Qué es lo que sentía Pablo en ese momento? Sentía miedo. Bienvenidos al interior de mi cabeza. Como veis, hoy vamos a hablar del miedo. ¿Queréis aprender a reconocerlo? ¿Sabéis para qué sirve? Hoy vamos a descubrir todo lo que hay que saber sobre el miedo. ¿Estáis preparados? ¿Seguro? ¡Vamos allá! Hola, investigadores. Hoy estrenamos una nueva sección en nuestro canal en la que vamos a intentar entender las emociones que todos hemos sentido alguna vez. Amor. Amor. Vergüenza. Tristeza. Ira. Y por eso vamos a empezar hablando del miedo. Empecemos por el principio. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción básica, desagradable, que sentimos cuando creemos estar en peligro. Pero aunque nos parezca muy desagradable, en realidad el miedo es algo muy importante para sobrevivir. Fijaos. Imaginaos que estamos a punto de ser atacados por este tigre. El miedo nos sirve para detectar el peligro, activar nuestro cuerpo y defendernos, escondernos o salir corriendo. Pero también sirve para ponernos en alerta sin que haya ningún peligro. Nos sirve para vigilar y estar atentos. A veces sentimos miedo por cosas que nos ocurren de verdad. Por ejemplo, si nos perdemos en el campo y nos encontremos solos. Pero a veces sentimos miedo por cosas que no son reales, simplemente que están en nuestra imaginación. Por ejemplo, cuando pensamos que puede haber fantasmas en nuestra habitación, cuando escuchamos ruidos extraños. Es muy importante saber distinguir si lo que nos provoca miedo es algo real o algo que solo está en nuestra imaginación. Y aquí llega una parte súper importante que afecta a casi todas las emociones. Os presento el emocionómetro. Marca registrada. Es una especie de termómetro que mide la cantidad de emoción que sentimos. Imaginaos que estamos ante un peligro real. Por ejemplo, nos hemos perdido por el campo. Sentimos miedo. ¿Veis cómo sube el emocionómetro? Sentir miedo hasta un cierto nivel es bueno porque nos va a poner en alerta y nos ayudará a buscar una solución. Por ejemplo, llamar a mamá para que nos encuentre. Sin embargo, si el miedo que sentimos es excesivo, ¿veis cómo sube el emocionómetro? Puede paralizarnos y ponernos en un peligro aún mayor. Por eso es súper importante saber reducir el miedo. Pero ¿cómo lo hacemos? En el caso de los miedos imaginarios, el primer paso es darse cuenta de que el peligro no es real, que simplemente está en nuestra imaginación. Por ejemplo, si hacéis una lista en casa de las cosas que os gustan y os hacen sentir bien, cuando sintáis miedo, podéis pensar en ellas y ayudar a vuestro cerebro a pensar en cosas agradables. Otra forma de combatir el miedo es compartir con nuestros amigos o familia las cosas que nos asustan. Hablar de ello hace que el miedo se haga más pequeñito y, sobre todo, nos hace darnos cuenta de que no estamos solos y de que los demás también sienten lo mismo. Incluso puede que, en alguna ocasión, seáis vosotros los que ayudéis a otra persona a sentir menos miedo. Así que ya lo veis, todos sentimos miedo. Es una emoción común a todos los seres humanos. Y es bueno sentirlo porque nos ayuda a salir de situaciones difíciles. Lo más importante es saber reconocerlo, aceptarlo y controlarlo. Como Pablo, que supo utilizar el miedo y consiguió que su madre le encontrara en un periquete. Hola investigadores, espero que os haya gustado este vídeo y que esta nueva sección os ayude a reconocer las emociones que todos sentimos. Si es así, dejadnos un super like, suscribíos al canal y no olvidéis compartirlo con vuestros amigos y amigas. Adiós investigadores. Adiós investigadores. Adiós investigadores. Música Arroyalicks. Adiós. tv